Las rúbricas no son firmas digitales, tampoco son mecanismos criptográficos utilizados en educación virtual. Son instrumentos que facilitan la evaluación del desempeño de los estudiantes. Básicamente, son matrices de criterios específicos que permiten la valoración a partir de una escala de niveles de desempeño y un listado de aspectos que deben evidenciar el aprendizaje, los conocimientos y las competencias del estudiante en un tema particular. Para apreciar una aplicación de las rúbricas, lo invitamos a ver el siguiente recurso educativo. ¡Conéctate con las TAC!